En el marco de una denuncia por abuso sexual de niños que recibimos el día de ayer en la unidad especializada. ¿Se encontró algunas evidencias? Tenemos indicios, tenemos indicios con respecto a la situación que fue denunciada, en la que un niño de 13 años es víctima. ¿Hay un niño o varios? Estamos viendo esa situación. ¿Él va a ser llevado a asunción ahora? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Estamos todavía verificando, o sea, estamos viendo la situación, tenemos que ver cómo está actualmente, porque estaba en el hospital, le llevaron para la verificación una inspección física para luego ver dónde se le remite. ¿Todavía no se está teniendo la imputación contra esta persona? Hasta el momento no, pero estamos evaluando esa posibilidad. ¿Quién presentó la denuncia? Mira, tenemos una ley que hoy nos prohíbe dar datos que puedan identificar a la víctima, entonces no podría darle ningún dato que infrinja esa ley. Gracias. 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 Gracias.